¿Cómo ha llovido? ¿Cómo ha llovido hoy? Madre mía Ha arrastrado aquí de momento cosas pero bueno, no parece que se hayan salido los sustratos, que era lo que me quería fijar y nada, hoy va a ser el día que trasplantemos este esqueje de lápices porque se está poniendo ya un poco tonto llevo sin regarle un par de días además para hacer el trasplante y luego nunca lo hago este ápice que estaba que iba aquí aquí encima estaba era parte de este tronco que aquí hemos hecho este llen pues salía por aquí más de medio árbol os pondré una foto aunque no me mola mucho editar los vídeos porque no tengo casi tiempo entonces vamos a poner esto en un colador bueno y a ver que pasa no sé por qué las hojas se vuelen hacia abajo fijaos ¿veis? están como apuntando al suelo pero las hojas están bien no están pasando sed especialmente que es por lo que podría ser esto a ver si alguno sabe por qué de repente las hojas se giran tanto hacia abajo estando bastante turgentes y bastante bien me ha pasado en alguna planta más no solo en esta mira, por ejemplo aquí y a este no le falta agua seguro porque está en una maceta digamos normal y aquí bastante la sombra y casi todas las hojas están hacia abajo en vez de hacia arriba no sé por qué es una cosa nueva que no que nunca me había pasado a ver si se os ocurre por qué mirad, ¿veis? esto también es un burge entonces sin embargo otros no otros están perfectamente no sé por qué se debe en este campestre me encanta mucho cómo brotan los campestres ¿veis? lo prometido es deuda y vamos a trasplantar el ápice del juníperos argente bueno voy a ir aquí entonces no me he traído la tierris bueno, no pasa nada primero vamos a ver cómo está esto hoy pobrecito estás hola no es posible no es posible que no tenga hostia ni una sola es que metí varios ni una sola raíz oh my god y sigue estando ahí como vivo pues nada este seguirá yo sé que los hay con raíz vaya tela este tiene raíz este no este no este no en serio solo este tiene raíz claro, yo veía estas raíces y digo, pues ya está lleva aquí meses tío lleva meses no es posible lleva meses yo no he echado ni una raíz bueno, pues nada vamos a volverlo a meter porque mientras esto esté pues mientras tenga buena pinta ostras, que gore, eh mientras tenga buena pinta pues pues nada vamos a poner primero las piedrecitas ostras, que mal, ¿no? esto sí que me ha dejado todo loco primero las piedrecitas para que haga drenaje lo vamos a dejar ahí ahora con el agua de lluvia maravillosa y hemos sí, vamos a trasplantar juniplos argentí pero vamos es que de esos he hecho ya mil en mi vida aparte que este era el gordo o sea que al final lo partí en varios para tener varios pero vamos bueno, bueno pues nada pues el pequeñito lo voy a pinchar por ahí en cualquier lado y que crezca con el paso de los años oh my god oh my gosh bueno, pues estos son los que hay que volver a pinchar oh my gosh qué fuerte y cómo puede estar ahí viviendo sin raíz o sea, yo ya más o menos sabía estas cosas que podía vivir sin raíz pero pero no tanto esperad lo vamos a poner aquí en un lateral para que haya más hueco para los otros este por aquí este por aquí pues nada seguimos ahí esperando el autobús nos hemos sacado un trasplante pero ya no necesitamos esto para meterlo o sea que esto lleva aquí desde noviembre o sea, diciembre, enero, febrero marzo, abril ya seis meses está vivo y no hecha raíces para que para que luego reguemos los cuní pero no sé para que nos regamos es verdad que no se mueve mucho no ha echado bueno, algún brotecillo he hecho mira, este está echando brotes lo vais a ver aquí esto es un brote no miento esto es un brote esto es un brote o sea que si yo le he hecho brotes por eso también decía ha agarrado pues, ah, mira este también lo vamos a pinchar a ver, ¿por dónde te pincho yo? que no haya nada está difícil pues nada súper gracioso o sea, va a ser un vídeo más o menos fail yo pensaba que ya es un vídeo que iba a molar un montón ni me acordaba que había cortado varios trozos que no era uno entero así grande al final solamente ha echado raíces a este esqueje de todos bueno y encima como me cargan las raíces ahora pues nada pues vais a ver dónde voy a meter esto vais a flipar ostras qué decepción qué decepción solo tenemos esto y he pensado que ya que ya que vamos a hacer un trasplante así pues que lo hagamos chulo lo hagamos guay no nos metamos aquí en esta guardería entonces me he traído una tokoname que el otro día no me salía tokoname un poquito de pomice y akadama y lo vamos a hacer bien con su rejillita no se ve aquí sí se ve vamos a poner aquí vamos a hacerlo todo bien ¿vale? ya por lo menos ¿vale? para que alguno recuerde se mete por la rejillita vamos a hacerlo así se mete el alambre por la rejillita se mete por el agujerito ¿no? se sube por eso que me ha salido se mete por el agujerito salen dos patitas se giran así para que se quede bien colocadito aquí y se quede sujeto luego esto aunque esto va a quedar muy va a quedar muy justo pero bueno solo queremos engancharlo un poquito tampoco esto se mete por aquí para enganchar la planta le vamos a meter nada de piedra gorda ¿vale? que me había traído le vamos a meter pomice que se vea a esto lo vamos a poner también aquí abajo vamos a poner esto aquí un poquito de pomice por ahí esto aquí que se vea es una pena lo de lo voy a hacer con la otra cámara lo voy a hacer con la otra cámara Joder, yo quería hacer un vídeo guay Y con todo este outfit raro que tengo Bueno, pues así ha quedado Quería haberlo hecho mejor, que hubiera quedado mejor grabado Pero quería que me hubiera salido un Junipero Toto 8 O por lo menos muchos, porque no me acordaba que los había cortado todos Y nada, esto es lo que hemos dejado Ya veremos cómo va creciendo, pero porque por lo menos tuviera una mini gracia Y ya está Y ahora esto drenará demasiado y se morirá Vaya tela Bueno, le pondré por encima algo Y esto ha sido todo No sé ni si montaré este vídeo Vamos a dejarlo aquí fijo Bueno, pues nada, un pequeño paso para lo que esperábamos Pero, vamos a poner el zoom Pero un gran paso para este pequeño esqueje que querrá vivir Así que vamos a regarle con agua de lluvia De estas lluvias que han estado cayendo Ahora va a llover así que Tendremos más Y deja aquí un alambrillo preparado para apretarlo luego No darle mucha tuteaura Y ya está A ver si te hace mayor, como este Ay, 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 ay Gracias por ver el video